En la zona del segundo palo recibe Rafa Mir... ¡Gol! Testarazo al fondo de la portería de Rafa Mir. La importancia del balón parado ha recibido libre de marca el delantero del Sevilla Fútbol Club. El centro era tremendamente certero, pero lo que ha sido certero ha sido el remate. Ahí está la dedicatoria de Rafa Mir.